Hola gente, buen día, ¿cómo les va? Bueno, hasta acá hemos trabajado básicamente en conocer un poco las experiencias, en saber de dónde vienen, saber básicamente cuáles son las principales funciones laborales que cumplen cada uno y cada una de ustedes. A partir de este momento nos empezamos a involucrar para que durante este mes podamos empezar a diseñar este evento que tenemos que construir. Ahora, antes de construir el evento, tenemos que pensar en un montón de situaciones que hacen a que nosotros podamos otorgarle calidad a la elaboración de ese evento. Porque a veces uno piensa en los eventos y dice, bueno, tengo la necesidad, tengo la posibilidad de hacer, se me presentó una situación en la cual alguien me ofrece organizar un evento, pero en sí, siempre ponemos el foco en el hacer de ese día, de ese evento, de esa celebración, de esa actividad que realicemos, y muchas veces no entendemos de dónde viene, para qué viene, por qué viene, y qué recursos tenemos para poder realizarlo. Entonces, un poco es generar el paso previo al poder diseñar este evento que nosotros vamos a construir. Entonces, les preparé un archivo en el cual vamos a poder revisar, primero, la posibilidad de ver que en sí, un evento, ya sea deportivo, educativo, en el ámbito que lo realicemos, lo interesante es que tenemos que poner la mirada en este evento como si fuese la realización de un proyecto, ¿no? Digo, que tiene una construcción previa, que tiene un durante, que tiene un post, y que eso también nos permite a veces resignificar datos, valores y cuestiones que hayan surgido de esa construcción para pensar en futuros proyectos o futuros eventos. Entonces, me parece que una cuestión importante sobre la cual tenemos que trabajar es esta. Entonces, simplemente para entender de qué se trata un proyecto, para que vean por qué lo trabajamos, el evento lo trabajamos con la mirada puesta en un proyecto, fíjense que con el correr de los años, esta construcción de la definición de un proyecto ha ido evolucionando, se ha ido transformando, pero en sí, la esencia es más o menos siempre la misma. Fíjense que habla de que un proyecto es un emprendimiento, que es un planteamiento inteligente, que es un conjunto de medios, ¿no? Ejecutado de forma coordinada, pero siempre están, todas las definiciones de los proyectos están alineadas en el logro de objetivos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender qué tipo de proyecto primero vamos a realizar. Entonces, nosotros como tipos de proyectos podemos tener proyectos de intervención, de evaluación, de desarrollo tecnológico, de investigación o de investigación a acción. Tal vez investigación e investigación a acción lo vamos a ver más a fondo en otra cátedra, que es la de metodología de investigación, donde ahí vamos a profundizar sobre qué es un proyecto de investigación, pero en sí, o de evaluación muchas veces también, pero en sí vamos a poner el foco en un proyecto de intervención. Pero, hay cuestiones que sí van de la mano, que cuando pensamos en el proyecto de investigación, o de investigación, o de evaluación, tiene mucho que ver con el futuro proyecto de intervención. No, porque para realizar una intervención tenemos que saber previamente construir un diagnóstico, construir esos saberes que hacen al conocimiento de nuestra situación actual, de nuestro contexto, de las herramientas que disponemos, de los medios disponibles para la organización de ese proyecto, y tiene mucho que ver con un proyecto de investigación. Pero, en sí, no vamos a poner el foco de lleno en un proyecto de investigación, pero entender qué tipo de cuestiones tenemos que revisar. En sí, cuando pensamos en un proyecto, estas son como las características esenciales, y tienen mucho que ver con la organización de un evento. Pero este es un paso que vamos a ver posterior. Previo a esto, hay una planificación estratégica que nosotros tenemos que seguir. Esta planificación estratégica está basada en tres ejes que son fundamentales, y que son previos al diseño del evento, o de la construcción de esas características del proyecto que vimos previamente. Acá mencionamos un análisis situacional, el análisis FODA, que tal vez lo conocen, y si no, brevemente lo vamos a revisar, y un análisis de desafío. Porque construir ese análisis de desafío, a través de esta construcción que venimos desde el análisis situacional, nos permite poder desarrollar un evento que tenga impacto, que sea de calidad, que sea eficaz ante la búsqueda que realizamos, y sobre todo que sea eficiente. Quiere decir que usemos las herramientas adecuadas, y la menor cantidad de herramientas posibles para poder ser eficaces. Entonces, en esa relación que nosotros buscamos de todos estos elementos, es donde vamos a construir estos tres ejes. Bueno, espero que hasta acá vayamos bien, si no tienen la posibilidad, por eso se los subo grabado, para que tengan la posibilidad de poder revisar lo que fui diciendo. En sí, tienen el material para poder ir haciendo las lecturas correspondientes, pero me parece que entregarles esta síntesis, este video grabado a modo de síntesis, con los elementos esenciales, les va a permitir que funcione como guía de lectura, y como eje esencial para la construcción del proyecto. Vamos al análisis situacional. Nosotros decimos, dentro de la planificación estratégica, lo que necesitamos, lo que nos permite el análisis situacional, es conocer la situación actual. Esta situación actual, refiere, básicamente, a conocer mi institución, a conocer el contexto, a conocer el servicio que nosotros ofrecemos, cómo está funcionando en la actualidad, cuáles son los recursos que disponemos, infraestructura, la calidad y el impacto de lo que nosotros otorgamos como servicio, conocer las expectativas de nuestros usuarios, quiere decir que, tratar de conocer de qué manera nosotros vinculamos con esas personas que asisten, o que reciben nuestros servicios, nuestros productos. Entonces, ahí es muy importante, yo les puse a modo de ejemplo, solo algunas preguntas, pero que hacen al conocimiento actual de nuestra organización, de nuestra institución, de ese servicio que se ofrece dentro de la institución, y algo muy importante, poder profundizar sobre ese contexto sobre el que estamos instalados, y para eso hay un paso posterior, que es el análisis FODA, que ahora vamos a llegar. Pero en principio, este es el primer ejercicio que tienen que realizar, hacerse esta y otras preguntas que tengan que ver con estos ejes, que tiene que ver, como dijimos antes, con recursos, con los objetivos, con las estrategias que tenemos actualmente, y con los resultados o el impacto que tenemos en la actualidad. Esto no es el desafío de lo que queremos hacer, esto es contar cómo estamos en la realidad, cómo vivimos en nuestro día a día, en esa institución a la que pertenecemos, o que construimos, en esa empresa, en esa institución educativa, deportiva, cultural, en esa actividad en la cual nosotros estamos involucrados, ahí es donde nosotros tenemos que poner el foco, y poder profundizar esa situación actual. Entonces, habiendo visto la situación actual, pasamos al FODA. El análisis FODA está dividido como en dos ejes esenciales, que es la parte interna y la parte externa de nuestra organización. Todas esas preguntas que nos hicimos, nos permiten construir en sí, esas fortalezas y debilidades, que tienen que ver con la parte interna, esta fortaleza y esta debilidad, que están marcadas acá en verde, tiene que ver con lo interno. De esas preguntas que nos hicimos antes, tenemos que rescatar lo interno, lo que nosotros podemos manipular, eso que tiene esas variables que nosotros podemos resolver, modificar, construir, deshacer, digo, tiene que ver con eso que nosotros podemos manipular. Cuando nos referimos a lo interno, tiene que ver con esto, ¿no? Decir, bueno, estas son las variables internas a las cuales yo tengo alcance. Es decir, el valor de mi servicio, las instalaciones, el tipo de actividad que ofrezco, las franjas etarias para las que está desarrollada mi actividad, el lugar donde estoy instalado. Digo, hay muchas cuestiones que tienen que ver con esta relación precio-lugar. Digo, comprender si para el servicio que estoy ofreciendo, en función de la calidad y en función de lo que estoy haciendo, está con los valores acordes para el contexto en el que estoy instalado. Pero ahí empieza a entrar en juego otra cuestión, que son los factores externos. Entonces, como un factor externo, yo puedo decir, che, ¿y cuáles son las oportunidades que tengo? Bueno, una oportunidad podría ser que analizando el contexto en el que está instalado, mi producto, mi servicio, mi institución, mi organización, una oportunidad podría ser comprender que dentro de ese contexto, dentro de esa comunidad, en ese territorio, no se ofrece una actividad similar a la que yo estoy ofreciendo. Eso podría ser una oportunidad. Ahora, ante ese mismo servicio que yo ofrezco, podría ser una amenaza la cantidad, si fuese así, la cantidad de servicios similares que se ofrecen, y tal vez el tema precios. Entonces, es decir, bueno, yo estoy queriendo ofrecer algo de calidad, no puedo poner los precios que necesito para sostener esa calidad, y tal vez como amenaza tengo que, en el entorno de mi institución, tengo varias instituciones que ofrecen este servicio, o uno similar, a precios más económicos. Entonces, eso me permite jugar con comprender a qué tipo, a qué tipo de personas yo voy a estar ofreciendo este servicio, a qué tipo, o a qué parte de la comunidad yo estoy apuntando, a qué parte de la sociedad yo le estoy ofreciendo mi servicio, mi producto. Entonces, ahí yo puedo determinar, por ejemplo, cuáles son los riesgos de generar una actividad, de proponer un evento, o de proponer. Entonces, cuando llega, no el evento, sino digo, esta actividad que yo estoy ofreciendo, qué sentido tiene dentro de este espacio. Ahora, fíjense que esta relación, entre, entre fortaleza, entre fortaleza y oportunidades, fortaleza y amenaza, como también, la debilidad vinculada a la oportunidad, vinculada a la amenaza, a mí me permite, tanto disminuir los riesgos, como potenciar las posibilidades. Entonces, digo, ahí es muy importante, que cuando yo construyo, fortaleza y debilidad, y construyo las oportunidades, y las amenazas, entienda, que esta relación estratégica, entre, fortaleza y oportunidad, debilidad y oportunidad, fortaleza y amenaza, o debilidad y amenaza, me dan la posibilidad, de entender, por qué yo necesitaría realizar un evento. Y un evento, puede ser, algo con continuidad, puede ser un evento único, puede ser una celebración, puede ser un evento popular, puede ser una, una fiesta cultural, puede ser, un encuentro de familias, digo, puede ser una entrega de premios, puede ser, digo, el evento, no piensa en un gran evento. A veces, un evento pequeño, un evento preciso, un evento concreto, que tenga que ver, con resolver este tipo de estrategias, me permite, generar, a veces, mejoras, en mi institución, o en mi organización. Y ahí es a donde apuntamos. Entonces, cuando llego, a esta relación, estratégica, entre, parte interna, y parte externa, hablando de fortalezas, debilidades, y oportunidades amenazas, es donde empiezan, otro tipo de preguntas, que son las que me permiten, definir, qué tipo de evento, voy a realizar, para qué lo voy a realizar, y qué herramientas, puedo tener disponibles, para poder, crear, o poner en marcha, ese evento. Todo esto, es previo a la planificación. Entonces, dentro de esta semana, todo el trabajo, va a estar enfocado, a poder desarrollar, estas tres instancias, dentro de la planificación estratégica. Que tiene que ver, con, el análisis actual, con, el desarrollo del FODA, el cruce, que se presenta, del FODA, entre, entre las estrategias internas, y externas, y a partir de ahí, poder resolver, nuevas preguntas, que les pongo a modo de ejemplo, que tienen que ver, justamente, con esta relación, de la matriz, que como menciona acá, FOFA, DODA, que es la relación, de lo interno externo. Entonces, decir, che, qué cambios, son necesarios, dentro de nuestra organización. Cómo, podemos mejorar, el desempeño de nuestra institución, en cuanto al servicio, producto que estamos ofreciendo. A dónde queremos poner el foco, ¿no? Es decir, si nosotros queremos hacer una diferencia, y estoy desarrollando un evento, para mejorar en algo, concretamente, ¿en qué quiero mejorar? ¿Necesito, obtener recursos económicos? ¿Necesito mejorar la imagen de mi institución? ¿Necesito apuntar a una nueva comunidad, la cual no está incorporada hoy en la institución? Bueno, todos estos desafíos, son los que me van a permitir, poder desarrollar, un poco más, con un poco más de claridad, ¿no? Estas características de proyecto, que les mencioné antes. Entonces, primer paso, ¿sí? Construir, el análisis, digamos, todas estas, esta planificación estratégica, que tiene que ver con estos tres pasos, con el análisis situacional, el análisis foda, y el análisis de desafíos. Una vez que construí, estos, estas tres miradas, estas tres construcciones, paso a desarrollar, el siguiente paso, perdón la, 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 la reiteración, digo, paso, a desarrollar, las características de mi proyecto. Ahí sí, yo puedo decir, che, si tengo que desarrollar, este evento, ¿cuál es la fundamentación? ¿Qué finalidad tiene? ¿Qué objetivos, planifico, para esta intervención? Es decir, ¿qué quiero generar? ¿Qué quiero promover? ¿Qué quiero proponer? ¿Qué quiero realizar? Y a partir de ahí, empezar a vincular con el tema de los beneficiarios, si hay beneficiarios directos o indirectos, que esto tiene que ver, este, con el tipo de comunidad que apunto, con los socios, con los no socios, con el atraer nuevas, este, nuevas franjas etarias, con el atraer nuevos, este, una nueva, una nueva parte de la sociedad, apuntar a determinada franja socioeconómica, es decir, si yo tengo, de repente, una institución, que no tiene problemas económicos, y que tiene espacios para desarrollar una actividad, de repente digo, che, quiero proponer, este, una actividad, en la cual, no tenga que, no sea costosa, para la gente que participa, desarrollar una actividad, no sé, para adultos mayores, desarrollar una actividad, para personas con discapacidad, desarrollar una actividad, para, este, franjas, o etapas de iniciación deportiva, bueno, estos son los desafíos que van a tener dentro del lugar en el que están, las actividades, tal vez, este es un poco más, más trabajo de campo, concreto, de qué se va a hacer, los gastos, los vamos a ir construyendo de a poco, pero pueden tener, en sí, conocer cuáles son los recursos, a partir de los recursos de los que disponemos, qué tipo de recursos serían necesarios, y empezar a armar una estructura, no solo administrativa, como dice acá, sino también, una estructura de responsables, esto es desarrollar, áreas de trabajo, es decir, tener un área de comunicación, tener un área, este, un área de marketing, tener un área, de gente que se dedica al operativo, tener un área que se dedica a la planificación, a la toma de decisiones, bueno, a lo económico, lo presupuestario, lo, este, lo, eh, digamos, lo vinculado a lo comercial, las compras, este, después lo más operativo frente a las actividades deportivas, necesitamos gente especializada, si hay un espacio de actividades culturales, de qué manera, con quién, no, bueno, si hay articulaciones con otro tipo de instituciones, si es solo personas que participan, este, bueno, todo este tipo de cuestiones que vamos a avanzar, y que vamos a profundizar más adelante, en sí, la primera etapa del trabajo, tiene que ver con construir, la planificación estratégica, estratégica que mencionamos antes, así que, bueno, les dejo este video como acompañamiento y colaboración, de lo que tienen que realizar, espero que les sirva, eh, y, les voy a dar más o menos 10 días para poder realizarlo, porque lleva trabajo, este, así que, eh, seguramente iremos haciendo algún intercambio en el foro, para cualquier situación que se presente, ¿listo? Les dejo un fuerte abrazo, y espero que puedan construir, este, esta etapa del trabajo. Gracias.